Eh, ojo, 20.000 likes y nos besamos cuando vengas a mi casa Hasta nos damos un beso en la boca, tío 20.000 likes, dicho y ello Chavales, os voy a poner un mensaje súper importante que lo vais a ver en la pizarra Chavales, ¿veis que la pizarra está totalmente blanca? Pues mirad, yo puedo hacer magia Dice que os suscribáis y que le deis a like Amigos, yo que vosotros haría esta cosa Porque si no vendrá tu casa y te arrepentirás la culpa Y nadie quiere eso Bueno, los gastos que chavales, como he visto, por el intro y por la criatura Hoy, no sé cómo explicarlo Estaba yo tranquilamente relajado en la silla, sin hacer nada de especial Estaba yo, que si con el TikTok, que si con el Instagram Y de repente me llega una invitación en el Fortnite Y yo me pongo como loco, ¿Quién es? ¿Quién ha sido? A esta hora Y de repente, mi corazón hizo así ¡Pum! Y se paró, se detuvo Mire de quién era la invitación Y era De mi crush ¡Tanix! En ese momento me puse como histérico ¡Tanix me había invitado! ¿Qué me va a decir? ¡Mi crush! ¡Dios! He triunfado en la vida Mi crush me ha hablado El caso es que me decidí a unir a ella Lo que pasó De verdad Que no os lo vais a creer Solamente os digo Que a lo mejor Tanix Va a estar en este sitio En esta silla preciosa En unos cuantos días Solamente digo que mi reacción En el vídeo fue brutal Y no os vais a esperar Lo que pase en ningún momento del vídeo Chavales Imaginaros que tenéis la dirección De vuestra vida Tenemos a código harta Código de grep Y código ninja Imaginaros que si elegís la opción incorrecta Viene un asesino a vuestra casa Y os apuñala Tenéis que escoger la opción correcta Y es la siguiente No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Este No A ver A ver A ver Lo cojo Lo cojo Lo cojo Lo cojo Pumba Te lo suelto En tu cara Chavales No olvidéis Clicar el código Arte en la tienda de Fortnite Ya que es un código Súper gratis Y tendréis crush Para toda la vida Y ahora sí amiguis Vamos a ver Lo que pasó con Tanix Me acabo de soltar la notificación Que alguien me ha invitado De verdad ¿Quién es, tío? De verdad Me acabo de invitar a Tanix ¿En serio? ¿De verdad me estás diciendo Que me ha invitado a Tanix? Llevo un mes entero Sin jugar con ella Y ahora me invita Está loquísima, tío Está loquísima ¡Hola, Tanix! ¿Qué vas, Artie? Cuánto tiempo, ¿no? Y eso ¿Eso que me invitas ahora? No sé Porque estaba aquí Conectada Y que acabo un directo Hace nada Y digo, bueno Vamos a invitar lo que está conectado Que además tengo una cosa Muy importante que decirte ¿Tienes una cosa importante Que decirme? Muy importante ¿Tú te acuerdas que Que nada Que tú me enviaste la carta Con los bombones Que se lió muchísimo, ¿no? Y yo no tenía nada Como para regalarte a ti Entonces hoy Te voy a dar una sorpresa ¿Sí? ¿Qué crees que es? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Porque la carta Fue muy tocha Y me picó mucho Que tu novio Tu novio Rompe la carta Y encima se comen Los bombones, tío Los escondió Se los comió Y rompió la carta En un ataque de celo De verdad, tío Qué asco Pero bueno No pasa nada Hoy tengo una sorpresa Para decirte Mira, vamos a Vamos a hallar una partida Te comento, ¿no? Un poquito Lo que va a pasar Dale, listo, rey Pero si me estás diciendo eso Supongo que la sorpresa Va a ser muy tocha La sorpresa va a ser muy tocha Estoy un poquito nerviosa No sé qué va a pasar Te voy a sorprender muchísimo Creo que no te lo vas a esperar Es una cosa que Que bueno Que la gente Y tú me llevas pidiendo mucho tiempo Así que nada Te lo voy a decir ahora Ya creo que puedo Más o menos Intuir lo que es Si estoy pensando eso Sería la mejor sorpresa De mi vida Bueno, a ver A ver Qué estás Qué estás pensando Porque yo no lo sé Pero vamos a ver Espero que sí Que sea lo que piensas Ojalá Que sea eso Te lo prometo Ojalá Espero que te sorprendan Yo creo que las damas Tienen que elegir Elegimos alberca Porque vamos a matar A todo el mundo Que me va a costar Decírtelo, tío Yo espero que te sorprendan No te rayes Vamos ahora a jugar la partida Y después Ya cuando estés más tranquila Me dices Todo bien explicado Y toda esa pesca Buah, tío Es que en realidad Es la de cosas Que podríamos hacer en persona Y toda esa pesca, tío Vale, hay gente Hay gente Ahora me sigues contando Hostias, hostias No, no muera No, 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 no Estoy mortísimo, eh Tanis, ayúdame, por favor Hostias, están aquí Baja, 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 baja Baja a tope Baja a tope Buah Corre, corre Cubre, cubre, cubre Que no veo mi pantalla Que no veo la pantalla Se me apagó la tele Vale, vale Cúbreme, eh Que confío en ti Le doy, le doy Está una bala, una bala Está una bala Vale, vale Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Va, buena, buena El otro está una bala Vale, muerto Me protejo, mi niña Mi bebé A ver, que Estaba pensando algo Que igual, no sé Igual es una locura Igual me lo parece a mí Súper rayado ahora mismo Con lo que te voy a decir Espérate un momento ¿Qué? Voy Espérate un momento Ártame, saco de la partida Un momento Ahora le damos otra si quiere, vale Que me están llamando Ya vengo Hola Se acabo de pirar de la partida No me dejes así, Tanis Oye, me escucha ¿Esto es algún tipo de broma o algo? Gente, me acabo Tanis ¿Me escuchas? Está rayadísimo Hola Hola, 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 hola ¿Me escuchas? O sea, me dice que me tiene que decir Una cosa súper tocha y súper loca Que le da mucha vergüenza Y que está súper nerviosa ¿Y ahora se va a ver la partida? ¿Me lo estás diciendo en serio? Me he salido de la partida, gente Para dejarlo así súper rayado Es que me ha dejado con la intriga Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Dejarlo con la intriga Nos hemos salido de la partida Para comprar los billetes Sí, gente Porque voy a comprar los billetes Para irme a verlo Sí, brutal Se lo voy a decir ahora Voy a grabar como lo compro todo Todo lo voy a grabar ya Buah, no me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Que vaya a ir todavía a su casa Estoy súper nerviosa Voy a subirle volumen A ver qué está diciendo ¿Qué me iba a decir? Está súper rayado Está súper rayado Está súper enfadado Pero cuando le dé la sorpresa Va a flipar Le vamos a dar la sorpresa Se va a quedar súper nervioso Seguramente No sé si se lo va a esperar Yo creo que no se lo espera Porque lo he dicho muchas veces Es con la coña Y tal Le ir a su casa Pero era coña No era nunca Nunca lo iba a hacer de verdad En principio No tenía pensado hacerlo de verdad Dicho esto Vamos a comprar ya los billetes Voy a comprar, ¿vale? Vale, 105 Perfecto Los billetes Lo tengo ya todo preparado Los billetes Solo me falta pagar Y listo Y mostrarle este video Que estoy grabando Para que lo vea Se lo crea Porque si no No se lo va a querer Vale, pues acabo de pagar Les voy a enseñar ahora los billetes Voy a ir del hoyo de febrero Al 16 de febrero Y estarán diciendo Dani, ¿por qué va del hoyo de febrero Al 16 de febrero? Porque chicos El 14 de febrero Es San Valentín Así que Qué mejor que celebrarlo Con harta En su casa Y darle una sorpresa Creo que no se lo va a esperar Va a ser brutal Me acabo de pegar un cohetazo, tío Voy a enseñar los billetes Del hoyo De febrero Sábado Al domingo 16 de febrero 2020 Estoy por ahí Gran Canaria, Valencia Valencia, Gran Canaria Así que voy a estar ahí Solo queda decir Si le voy a ver su reacción Así que se lo voy a decir ya No quiero esperar más Se lo voy a decir ya Estoy un poquito nerviosa Estoy un poquito nerviosa Por la que se va a liar Voy a visitarlo durante 8 días Y se lo voy a decir ya Porque no puedo esperar Estoy súper nerviosa Se lo voy a decir ya ¡No! Madre mía, tío Qué asco de partida, tío Qué asco de partida Oye, ¿alguien me puede decir Dónde se ha ido Tanix o algo? Tanix, es que está en mi partida Tanix, hola Vale, gente Ya estamos por aquí Le vamos a dar la noticia ya Me voy a poner el micro Estoy súper nerviosa ¿Hola? ¿Harta? Era una broma o algo Porque llevo literalmente Como 20 minutos esperando Porque has cogido Y has desaparecido Es que... Lo sé He desaparecido Para darte una sorpresa ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estoy un poco mosqueado contigo Pero venga Dame la sorpresa Porque la llevo ya esperando Mucho tiempo Espero que se te quite el infado Con esta sorpresa Y es que Me acabo de comprar Los billetes A Valencia A verte A tu casa Para estar contigo Para verte Para hablar Para grabar Para hacer de todo Del 8 al 16 de febrero Además en San Valentín O sea que vas a estar En San Valentín Conmigo Hombre ¿Con quién voy a estar En San Valentín Si no es contigo? ¿Te lo crees o no? ¿Te lo crees o no? ¿Harta? Sí, 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 sí Estoy aquí, estoy aquí, estoy Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué te pasa? O sea que Vas a venir a mi casa 8 putos días Voy a ir a tu casa Más de una semana A estar contigo A liarla A grabar Buah Sinceramente Yo creo que va a ser Tu fin de semana Y tu San Valentín El mejor San Valentín Que vas a poder tener En tu vida Entera Estoy súper nerviosa Llevo una semana O más Planeando esto De cómo decírtelo No sabía cómo Hacía tiempo que no hablábamos Digo ¿Cómo se lo voy a decir? Y al final Te he dejado solo Para comprar los billetes Y por supuesto Voy a ir sola Eh, ojo 20.000 likes Y nos besamos Cuando vengas a mi casa Hasta nos damos Un beso en la boca, tío 20.000 likes Dicho y hecho Cuando vaya a tu casa Si tiene más de 20.000 likes Y todo el mundo se suscribe Ya saben Lo que va a pasar Sería fardísima, hermano Sería Así que adiós Y nos vemos En San Valentín Espérame en tu casa Adiós, guapo Tanix En esta silla Vas a tener lugar Y yo creo que aquí En esta silla Te lo vas a pasar Muy pero que muy bien